Muy buenas mates, queridos jóvenes. Bienvenidos a la clase de matemáticas con números racionales. Unidad número 1. Tema de hoy, operatoria en racionales. Lección 2. Adición y sustracción con números racionales. Objetivo de la clase. Resolver operaciones con números racionales. Operatorias con racionales. Existen tres formas. La primera es usando fracciones. La segunda, número mixto. Y la tercera, números decimales. 1. Modo fracción. Adición y sustracción de fracciones con igual denominador. 3 séptimos más 2 séptimos tienen el mismo denominador. Conservo el denominador, sumo 3 más 2 y obtengo 5 séptimos. Adición y sustracción de fracciones con distinto denominador. 2 tercios sumados con 5 cuartos. Obtengo denominador común. 4 por 3. Eso nos da 12. Luego, los numeradores los obtengo multiplicando. Cruzado. 4 por 2 nos da 8. 3 por 5 nos da 15. Sumo 8 más 15. Y resulta 23 sobre 12. Resta de fracciones con distinto denominador. 2 tercios menos 5 cuartos. Denominador común. 3 por 4, 12. Multiplico cruzado. 4 por 2 nos da 8. 3 por 5 nos da 15. Resto. 8 menos 15 nos da menos 7 doceavos. Para transformar un número mixto a fracción, primero multiplicamos la parte entera, 4, por el denominador de la parte fraccionaria, 3. A esto le sumamos 2. El denominador de la fracción se mantiene, quedándonos 12 más 2 sobre 3 igual a 14 tercios. Los números mixtos deben ser pasados a fracción. A partir de aquí, tenemos operatoria con fracciones. Simplemente realizamos la suma de fracciones con distinto denominador. Multiplicamos los denominadores y luego multiplicamos cruzado. Esto nos queda 66 más 95, dándonos como resultado 161 dividido por 30. Suma de números decimales. Al sumar 7,45 más 0,234, ubico los números de forma vertical y alineamos ambos términos fijando la posición de la coma. En los espacios en blanco, agrego un 0. Luego, sumo y obtengo el resultado. Al sumar números decimales de diferentes signos, aplico la regla de los números enteros. Como son de distintos signos, debo restar. El número mayor va arriba y el número menor va abajo. Una resta normal. En los espacios en blanco, agrego 0. Luego resto y obtengo el resultado. Bueno jóvenes, eso es todo. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima clase. Adiós.